Bueno, Mercedes tiene para nosotros una sorpresa. Uno de esos personajones, cuando empezamos a hablar sobre esta aventura que era Cuatro Elementos, me dijo me gustaría hablar de personas y personajones, así que seguramente por ahí tendrá a alguno de ellos. Adelante Mercedes. Sí, mira, busqué uno y no voy a decir primero quién es, te voy a decir tres o cuatro frases y vos te vas a dar cuenta porque sos muy culto y ahí podemos si querés conversar un poco. Pero este personaje dice en una obra literaria famosa, yo que anhelé ser otro, ser un hombre de libros, de sentencias, de dictámenes, de leyes. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano, pisan mis pies las sombras de las lanzas. Así muere este personaje, ¿no? Perdón que cuente el final, pero el personaje muere. Y bueno, yo decía, y es protagonista de un poema bastante conocido, y digo, seguramente Walter admira este autor y conoce el poema. Y bueno, justo hemos estado hablando de la independencia la semana pasada, así que bueno, me imagino que te iba a divertir que traiga a colación el personaje, que a esta altura ya me imagino que te acordás quién es o recordás haber escuchado nombrar el poema. Sí, claro, por supuesto. Pero lo más interesante es que vos lo presentes, porque es un personaje que tiene muchas aristas, y que no solamente él tiene muchas aristas, sino que además su onda expansiva, digamos, no finaliza simplemente con su actividad. Así que contanos vos que has descubierto que lo traes, de qué se trata. Otro personaje que hace este final tan poético, por supuesto que es una imaginación, es Narciso Laprida, el presidente del Congreso de Tucumán, y que firma, digamos, como presidente del Acta de la Independencia de 1816, y como vos bien decís, ¿no? Es un personaje que ha dejado, como que ha tenido un montón de derivaciones y repercusiones. Una es este poema que escribe Borges, que yo siempre te he oído nombrarlo, a él y a los filósofos griegos, y digo, bueno, voy a buscar algo que tenga que ver con todos estos gustos tan lindos que tiene Walter, porque creo que las personas que te escuchan comparten tus gustos. Así que, bueno, Borges es descendiente por vía materna de Laprida, y por eso él decide cantar la muerte de Laprida, ¿no? Y la canta por esto que vos marcabas. Laprida era una persona que había nacido para los libros y termina teniendo un final sangriento en una de esas como derivaciones o alcances de su vida inesperados, ¿no? Muere de una manera horrible, acuchillado, pero es como decirte que hubieran acuchillado a Juan Bautista Alberdi o a Sarmiento. Es un final violento para una persona así. Sí, es impresionante. Cuando hablamos alguna vez de Ucrania, y recordábamos que su héroe máximo era un poeta, uno se imagina, digamos, cómo las sociedades van buscando sus anticuerpos y cómo los tipos más leídos, los más estudiados, son al final los más comprometidos, son los que más comprenden. Y hablando de Sócrates, de Borges y de tantas cosas, se hace realidad aquel desafío que lanza Platón cuando describe la alegoría de las cavernas, ¿no? ¿Qué hace el iluminado? ¿Cuál es la obligación del iluminado al volver a la caverna? Y me parece que, bueno, Laprida encarna con mucha precisión ese desafío, esa necesidad, digamos, y ese compromiso que al final debieran tener todos aquellos que deben usar su poder de ilustración en favor de la sociedad y no en favor de su propio bolsillo. Y otra vez estamos hablando de Sócrates, ¿no? Cuando Sócrates discutía con los sofistas, los discutía precisamente porque los sofistas le enseñaban la retórica a los políticos, que de alguna manera era la forma de engañar, ¿no? Y él decía, así no se busca la verdad, y uno no puede cobrar para enseñar, es indigno, ¿no? Decía Borges, decía Sócrates. Así que bueno, digo, estamos hablando de ese compromiso, así que hablamos de ese tipo de personajes. Y justamente antes de meterme bien en la historia de Narciso, que además tiene una mujer con una historia, es todo interesante, pero esto que decís, ¿no? Vos sabés que hay un artículo muy lindo de Tomás de López Martínez, trágicamente falsecido muy joven, el escritor, y Tomás un día hace una tesis muy novedosa y la publica en la Gaceta de Tucumán diciendo que la patria argentina no se había fundado sobre la espada, como decían los historiadores convencionales, sino que se había fundado sobre la pluma. Yo voy a tener el atrevimiento inmenso en base a esto que vos comentabas de la prida y cómo termina él, incluso haciendo cosas que no quería. Bueno, en realidad yo diría, la patria argentina ha sido fundada por hombres de la pluma que han tenido a veces que agarrar la espada porque no quedaba otra, ¿no? Porque eso es el caso de Belgrano, eso es el caso de la prida y muchos otros, y bueno, a nivel de las provincias también, a veces los caudillos eran personas de una cultura inmensa que se veían como obligados a tomar este papel de caudillos militares, ¿no? O de dictadores militares. Y un mismo Urquita, ¿no? Un párrafo. Era una persona muy culta y muy avanzada que termina siendo un caudillo bastante tiránico. Un párrafo en eso para decir que, a pesar de que esta gente como Belgrano, por ejemplo, que eran gente de la Ilustración y que habían tenido que agarrar la espada porque, bueno, era el imperativo de la época, los de la espada, y hablo de San Martín, tenían muy alto el concepto de los Belgrano, ¿no? Totalmente, digamos, o sea, lo que pasa es que la historia después se tergiversa, pero Belgrano, por ejemplo, Belgrano, que hablábamos la semana pasada, él no podía creer que lo nombren vocal y al revés, le dicen los compañeros, ¿cómo no vas a ser vocal vos? Digamos, que era uno de los tipos más instruidos de la Junta Revolucionaria. Al revés, digamos, San Martín y San Martín tenían una admiración inmensa por los otros revolucionarios que tenían, por ahí, un perfil más intelectual que él, aunque San Martín era una persona súper educada, pero bueno, era más de formación militar, y él tenía un respeto inmenso, como vos señalás, por Belgrano y por los demás. Sí, sí, exactamente. Por eso digo que esa tesis de Tomás Eloy Martínez no solamente es muy interesante, sino que además es un giro de la historia que, digamos, que nos tiene que empujar a reflexionar, a reflexionar porque muchas veces nosotros creemos que la violencia, digamos, la encarna la gente sin razonamiento, y me parece que cuando aquellos que razonan y vienen de la luz, lideran esos movimientos, no solamente le ponen razonabilidad a la cosa, y podemos hablar del Belgrano que fracasa en la campaña del Paraguay y deja sembrada la semilla de la libertad del Paraguay, por ejemplo, cuando habla con sus vencedores, es decir, que su huella va más allá de la batalla que pierde. Sí, totalmente, totalmente, pero bueno. Por eso digo que Tomás Eloy Martínez está en lo cierto, cuando dice, ojo. Mirá, lo encuentro en el artículo, lo vamos a repasar, porque él incluso citaba ejemplos, era muy interesante. Se murió poco tiempo después, creo que, si no eso hubiera sido un libro. Probablemente, ¿no? Yo lo conocía mucho a Tomás, no he hablado de ese tema, pero he tenido el gusto de tratarlo, y yo me imagino que estaría pensando en hacer un libro a partir de esa idea, de que la patria se había fundado sobre las plumas. Pero bueno, vamos a la pluma de hoy, que es la Prida, que habíamos estado conversando antes, ¿no? La Prida estudió en los mejores lugares de Argentina. Fue al Colegio Nacional, se recibió de abogado. Era un niño que estaba preparado para los tribunales, o para la justicia, o para ser gobernador, ¿no? Una cosa muy loca. Y bueno, era tan culto, y tenía tan buena reputación, que en 1815, cuando se arma la situación del Congreso, lo mandan a llamar. Y en un momento, el Congreso entra de liberal, y él no había llegado, y faltaban algunos, qué sé yo, y como que quieren avanzar, y llega la Prida, y quieren avanzar, y dicen, bueno, vos tenés que ser presidente, y dice, de ninguna manera, tienen que estar todos y votar, esto no se hace. Y llegan todos y lo votan a él, ¿no? Y lo ponen de presidente. Era un hombre muy íntegro, que decían, entre otras cosas, que los funcionarios debían responder por sus errores con su patrimonio personal. Según un artículo muy interesante que publicó Adrián Pinatelli en Infobae. Eso no lo conocía, lo encontré hace poco, y bueno, conclusión que este hombre tan honesto y tan probo es diputado en el Congreso de Tucumán, es el presidente, así como la semana pasada hablamos de Cornelio Saavedra, que era el presidente del primer gobierno patrio, bueno, el primer congreso argentino, de alguna manera, es el congreso que encabeza Francisco Narciso de la Prida. Y luego de eso, por supuesto, se le abre una carrera muy importante como diputado, como lo consultan por temas legales, y iba, digamos, en camino a ser una persona muy destacada en el ámbito de la justicia que existía de una manera precaria en esa época, hay que recordarlo, pero bueno, él venía con eso hasta que se muere Dorrego y se da vuelta a la taba, no sé si vos recordabas, pero viste, cuando se muere Dorrego, en 1829 aproximadamente, se desata una serie de revueltas civiles por todos lados, y Narciso, que estaba muy bien en su vida de abogado culto ilustre y de diputado provincial y en algún momento suena para gobernador, tiene que agarrar ahí las armas y se pone a pelear con Moyano, que era el bando unitario de San Juan. Y bueno, tiene la desgracia que viene un famosísimo guerrero que era el fraile Aldao, que es temible y feroz, y muy eficiente en la pelea, y bueno, Aldao derrota a Moyano y cae en la volteada Francisco Laprida, y por eso Borges escribe este poema, hay unas anécdotas terribles de cómo lo matan a Laprida. Hay gente que dice que lo degoyan, hay gente que dice que lo han hecho un pozo en la tierra, lo han puesto adentro, lo han tapado hasta la cabeza y le han empezado a pasar con caballos por encima, una cosa de una brutalidad. Pero bueno, el fraile Aldao tiene su reputación, no tenemos pruebas de que ya se ha pasado, pero hay como una leyenda negra con el fraile Aldao. Bueno, hay una estatua de Laprida en Hatchal por si alguien anda por la zona, un homenaje a él. Y cuenta Sarmiento también en otra cita que rescata a Adrián Pinatelli, que es un autor muy interesante que publica mucho en Infobae, y que dice que, curiosamente, Narciso Laprida dice, le dicen que se escape, que lo iban a matar, que el fraile Aldao lo iba a matar, y él dice, no, no, yo tengo que enfrentar a mi destino, ¿no? Un poco parecido al poema de Borges, y lo curioso es que él dice que va a enfrentar a su destino, pero aparentemente Sarmiento le confiesa a alguien en una carta que a él lo salva Laprida, Laprida le dice que se escape porque estaba en medio en el mismo bando y Sarmiento se escapa de un posible escenario de esta contienda y según él que salva su vida gracias a que Laprida le alerta y se tiene que ir. Y Laprida no se salva a sí mismo, pero salva a la persona a la que le demos la educación argentina, ¿no? Mirá lo que vos decías, hasta dónde llega la huella de Laprida, un prócer muy desconocido. Y bueno, no se termina ahí porque como sabrás hay una mujer detrás de Laprida. Como no podía ser de otra manera. Y bueno, como las mujeres que vos conoces y te rodean, como tu Augusta Madre, que el otro día hemos hablado de sus nombres, la mujer de Laprida, bueno, queda viuda Micaela Sánchez de Loria. Queda viuda, se queda con las hijas y un hijo varón y bueno, los educa como puede y un día le escribe una carta al gobierno diciendo que, bueno, no había jubilación en esa época naturalmente ni pensiones. Por favor, la podían ayudar porque era viuda de Laprida y no tenía nada y le pone no queda nada en mi casa que yo pueda vender para vivir. Y bueno, no se sabe si le contestan ni le dan una pensión, eso no está registrado. Se va a Buenos Aires y cuando viene el censo, el primer censo que hace Sarmiento, ¿no? El supuestamente salvado por Laprida, ella declara como oficio que era planchadora, estaba trabajando de mucama cuando se, en su vejez, porque no tenía nada, porque Laprida decía que no, su funcionario público no podía ser rico y termina sus días como digamos planchando para otras familias, ¿no? Una señora de clase alta de San Juan. Pero bueno, ella era muy digna y no quería, o sea, no quería ningún tipo de caridad ni nada y bueno, termina así, figura en el censo y digamos, bueno, claro, ella era la viuda de un prócer totalmente olvidado. ¿Quién se iba a acordar de Laprida en 1860, ¿no? Ni siquiera Sarmiento que de alguna manera había sido salvado por Laprida y bueno, me imagino vos que te haría un dulce con las conclusiones que podés sacar de que la mujer del primer presidente del primer Congreso Pátrio termina sus días planchando, ¿no? Para vivir, ¿no? Algo que hoy por ahí no se está viendo. Las historias ahí realmente son tremendas y bueno, yo miro, a mí me gusta mucho mirar en esta gente están con tantas luces cuáles son los senderos que siguen y la dignidad es un sendero que sigue. El heroísmo, alguna vez escuché decir a un crítico de cine que la valentía era ponerse al frente de una empresa difícil a beneficio propio y que el heroísmo era ponerse al frente de una empresa difícil a beneficio de los demás, incluso en perjuicio de su propio destino, ¿no? Es decir, ese mundo nuevo que yo voy a ayudar a parir no va a contar conmigo definitivamente y bueno, esos son los héroes. Así que bueno, la historia y como vos decías, mirar la cultura griega, aquella cultura griega de Sócrates y los sofistas y Platón y Aristóteles, cómo me gustaría tener esa delantera en la selección argentina, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Bueno, realmente han marcado eso, eso fue una revolución, digamos, ese pensamiento, el pensamiento de Sócrates diciéndole a Critón yo no me voy a no me voy a escapar de mi, de la ley de Atenas, no me voy a escapar de la ley de Atenas, del Cristo diciendo en el monte de los olivos tengo miedo de ser crucificado porque no quiero morir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Sí. ¿No? Exacto. Bueno, la pida... Es todo un hilo que esa gente, que esa gente con tantas luces sigue porque comprende por qué se hace eso, no es solamente un renunciamiento o una muerte. Sí. Sí, y bueno, fíjate la frase de la pida, ¿no? No voy a huir de mi destino. Sí, destino también es una frase que repiten mucho los pensadores griegos, ¿no? Me he quedado pensando que tal vez la pida los ha leído. Quiero agregar una cosa, ¿no? Que estoy rescatando esta figura y el poema conjetural de Borges sobre la muerte de la pida gracias a una clase que fue de Santiago Iach y Alfredo de Jorge. Santiago Iach da clases muchísimas y hace caminatas de Borges en Buenos Aires y también da clases de los autores griegos, de los pensadores griegos, fabuloso. Santiago es traductor además de escritor y los traductores tienen un don especial para interpretar la literatura, yo creo, superior a los demás, ¿no? Bueno, Borges y Cortázar eran traductores también, pero y Alfredo de Jorge puntualmente tiene una página en Instagram que también se lo recomiendo a todo el mundo porque la verdad que a veces es árido leer a Borges o leer a los autores y Alfredo de Jorge ha inventado una cosa que se llama Memes Borgianos y sube en Instagram situaciones de la vida diaria o de la política o cosas que nos pasan vinculadas a cuentos de Borges y la verdad que es una forma espectacular de meterse a Borges en la cabeza y la verdad que está teniendo un exceso bárbaro y de una charla de él se han puesto a hablar del poema conjetural y de golpe dije esto es para Walter García era como me estaban haciendo la columna de ellos así que voy a aprovechar y les voy a hacer propaganda porque están en Instagram los dos dan cursos y hacen un trabajo de difusión de las ideas de los autores clásicos que es extraordinario y digo son cinco minutos si no te has tiempo de leer un libro entras ahí y aprendes mucho Mercedes muchísimas gracias por esta pintura y por supuesto te comprometemos a que estés por aquí la semana que viene sí ya estoy estresada porque vos sos tan leído y has leído y has leído tanto de historia y tantas cosas que ahora ahora ya hasta el martes me estoy rompiendo la cabeza a ver qué voy a hablar pero bueno es un desafío muy divertido hasta entonces con nosotros por aquí Mercedes Colombres en Cuatro Elementos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!